Que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentera, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Santo Dios, aleluya. ¿A quién fue que le dijo? Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentera. A la tierra que yo te voy a mostrar. Pero vemos que cuando Dios le habla a Abraham y le dice, que salga de ese lugar, dice que Abraham venía de tierra pagana. Este tipo de tierra, de pueblo, estaban en contra de lo que es los estatutos, la regla, todo lo que tenía que ver con el Dios que nosotros les servimos. Porque adoraban a otros dioses. Y Dios es celoso con eso, aleluya. Dice que Abraham no miró hacia Abraham. Vemos que esto nos da de ejemplo a nosotros, aleluya. Que si el Señor lo dice ahora mismo, así como le dijo Abraham, que salga de su tierra, que salga de su parentera, que salga de la casa de su padre. Vemos que nosotros tenemos que ofrecer. Nosotros tenemos que salir de inmediatamente, sin mirar a los lados, sin mirar hacia atrás. Nosotros tenemos que seguir como Dios nos dice. Dice que le dijo el Señor, que en ti serán benditas todas las naciones, aleluya. Iglesia, en ti serán benditas todas las naciones, amas. En ti serán benditas todas las naciones, jóvenes, caballeros, niños. En ti serán benditas porque esa promesa que Dios le dio a Abraham, se la dio porque Abraham era hijo de él. Y nosotros somos hijos del Todopoderoso. Nosotros somos hijos de Dios. Vemos que lo que el Señor le dijo, Abraham le dijo, el que te maldiga será maldecido, el que te bendiga será maldecido, aleluya. Vemos, iglesia, vemos, iglesia, todo lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Dice que en ti serán benditas todas las familias. En Abraham le dio al Señor esa promesa. Esa promesa Dios la da al pueblo de Dios, que en cada uno de nosotros serán benditas todas las familias. Porque nosotros somos a la bendición, iglesia, nosotros no somos para maldición, aleluya. Nosotros somos de bendición, santo Dios, la gloria sea del Todopoderoso. Vemos que hablando se detuvo a pensar y no dijo, pero ven acá. Porque el Señor me dice que salga de la casa de mi padre si yo me siento bien aquí. Porque el Señor me dice a mí que salga del lado de mis hermanos si yo me siento bien aquí. Porque el Señor me dice a mí que salga de la tierra de mis amigos, de la tierra de mis amistades. Porque el Señor me dice esto si yo me siento bien aquí. Abraham en ningún momento pensó en nada de eso. De inmediatamente Abraham emprendió su camino hacia Canaán, hacia el camino que el Señor no tiene. Predico a nosotros que vamos a llegar a la tierra prometida, iglesia, aleluya. A la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que el Señor no tiene preservado, a la tierra que el Señor no tiene guardado. A todo aquel que le sirve, a todo aquel que hace su voluntad, a todo aquel que camina como el reino de la sombra en la vocación. Que Cristo Jesús alerga, pero que cuando Abraham, sin titubear, de inmediatamente sale a donde? A la tierra que Dios le prometió. Y cuando la tierra que Dios le prometió a Abraham, la tierra de Canaán. Dicen que de inmediatamente, cuando Abraham parte hacia esa tierra, a Canaán. Dicen que llegó a la tierra. Dicen que cuando Abraham llega a la tierra, vio claramente la promesa de Dios. Cuando Dios te promete a tu iglesia, Dios te lo cumple. Espera la promesa de Dios. Si Dios te dijo, dama que te va a dar un hijo, créelo, aleluya. Si Dios te dijo que te va a dar tu esposo, créelo, aleluya. Si Dios te dijo que te va a dar una casa, créelo. Si Dios te dijo que te va a dar tus hijos, créelo. Lo importante en cada uno de nosotros es creer en el reino de la soberana vocación. Que Dios te dijo que Jesús, aleluya. La gloria sea del todo poderoso. La gloria sea de Dios. Junto de la gloria, el todo poderoso. Aleluya. La gloria sea de Dios. De lo que Abraham llega a la tierra. Todo marcha muy bien en la tierra. La tierra que fluye, dice la sagrada su escritura. Leche y miel, trato en esa tierra. Abraham. Hay un problema, aleluya. Hay un problema. Pero cuando hay un problema, los que estamos en Dios, para nosotros, eso no es problema, aleluya. Porque ese problema no es de nosotros. Ese problema es de Dios. No es el problema tuyo. Porque nosotros le servimos a mí, aleluya. Dice que hubo hambre en esa tierra. Dice que al haber hambre en esa tierra, Abraham arrancó con sus familiares, con su esposa, con los insugriados. Dice que arrancó hacia Egipto. Dice que cuando Abraham arranca hacia Egipto. Hay un problema. ¿Qué problema había? Pero yo le acabo de decir, iglesia, que nosotros, los que le servimos a Dios, que entendemos que tenemos problemas, no tenemos problemas. Porque el problema de nosotros es de Dios. Y Dios no va a resolver nuestro problema, aleluya. Dios lo va a hablar de una manera especial. Dice que el problema de Abraham, dice Abraham, era que su esposa era demasiado bella, demasiado hermosa, demasiado linda. Dice Abraham, ¿qué problema? De seguro, cuando yo llegué a ese lugar, de que vea esa mujer hermosa inmediatamente, mi vida ponerá peligro. Inmediatamente. En pocas palabras, parece que aquel entonces, aquella persona, aquel hombre que tenía una mujer bella, tenía problemas. ¡Aleluya! La mujer bella en aquel entonces, no problema. ¡Santo Dios! La gloria sea de Dios. Pero iglesia, por esperanza iglesia, por hermosa iglesia, por herido, cuando le dan la gloria, al todopoderoso, que es Dios y esa, ¿verdad? Dice que hablar de Dios, a la esposa de Cacá, mi amor. ¡Aleluya! Oye lo que vamos a hacer, cuando tú llegues a ese lugar, cuando pregunten, ¿qué es que somos nosotros? Tú le dices simplemente, somos hermanos. ¿Por qué? Mi vida peligra. ¡Aleluya! Pero, había un problema ahí. Pero, el que podía haber resolvido el problema, de Abraham, estaba al lado de Abraham. ¡Aleluya! Que eso, yo le acabé de decir a la iglesia, que no era un problema. ¡Aleluya! Dice que cuando Abraham llega, a Egipto, de inmediatamente, cuando vieron a esa mujer hermosa, y preguntaron, ¿cómo ella? ¿Cómo él entendió? ¿Qué le iban a preguntar a esa mujer? esa mujer, es mi madre. Dicen que de inmediatamente, desde Egipto, le dio trángela para acá. De inmediatamente, se la llevaron a la red de Egipto. Pero el Señor es tan bueno, el Señor es tan maravilloso, el Señor nos cuida, el Señor nos guía, el Señor nos fortalece, el Señor nos da alimento, el Señor nos da la vida, el Señor nos da todo, todo a la vida. Dicen que cuando, de madrugada, el Señor le dice, cuidado a esa mujer, cuidado a esa mujer, el esposa, de mi siervo Abraham. Dicen que de inmediatamente, el rey de Egipto, ya va a hablar de hoy acá a mí. Pero, ¿por qué tú me mentiste? ¿Por qué tú me dijiste, que esta mujer, era tu hermana? Si ya me dijeron, que esa mujer era tu esposa, aleluya, ¿qué está pasando? Dicen que Abraham le dijo, yo no mentí, porque esa mujer, es mi media hermana, es mi media hermana, y mi esposa también. Abraham le dice, bueno, yo no hice esto, no hice eso, porque si yo digo, que mi esposa, seguro que, había problema, había pedido, dicen que el rey de Egipto, le dijo, acá, fulano, agarra, vente con tu esposa, todos los son criados para ti, todos los son criados para ti, le dio vaca, y le dio vuelta, aleluya, y dicen que, Abraham salió de Egipto, por una riqueza económica enorme, dicen que cuando sale, a Egipto, que está llegando a la tierra, dicen que luego, había problema en el celular, había problema, entre Abraham, y Dios, dicen que los pastores de Abraham, y los pastores de Dios, dicen que no se llevaban entre sí, viene el problema, pero en Dios me probé la iglesia, Dios resuelve todos los problemas, cuando confiamos en Él, cuando sabemos, sabemos, y aprendemos, a defender de todo el poderoso que Dios sabe, aleluya, cuando decimos Señor, no vivo yo en mí, como Dios lo apuntó en Pablo, tú vives en mí, aleluya, ya yo vivo en mí, Señor, tú vives en mí, dice que luego, cuando había ese problema, ahí se desagüe, cuando la gente le dice, venga acá, no, oye, que vamos a hacer nosotros, no, si tú te vas, para el norte, yo me puedo ir para el sur, si tú te vas para el norte, yo me puedo ir para el norte, pero decíbes tú, oye, te voy a poner a seditú, mira la comida está ahí, la comida está ahí, coge lo que tú quieres, y déjame lo que tú quieras, aleluya, una decisión sabia, tuvo Abraham en ese momento, dice que en ese momento, que Abraham, le dijo eso, dice que había una tierra, de llanura bien hermosa, bien bella, y había una tierra, también, en la otra parte, montañosa, había montaña, pero, aló, la habilidad y la sabiduría, que era el día que tenía, dijo espérate, a mí me conviene esta tierra, y ahora dijo, dame la parte, llana, Abraham dijo, bueno, la montaña son mías, dice que en esa tierra, estaban, sonados en los dos, en realidad, dice que estando, en esa tierra, dice, estando en esa tierra, cuando arrancó hacia, hacia esa tierra, hubo problemas en esa tierra, dice que a los secuestraron, en Sodom y Gomorra, dice que cuando se ha encontrado, Abraham, tuvo, que ir a ese lugar, dice que era un, un pleito, de Sodom y Gomorra, y de otros reyes, hasta el punto, que Abraham, con la ayuda de Dios, logró vencer a su pueblo, y liberó, liberó, Dios, claramente, habló, de esas manos, pero que hizo yo, lo siguió ahí, luego salió de ese lugar, aleluya, porque donde hay problemas, iglesia, nosotros tenemos que salir, aleluya, aunque nosotros, dependemos, de todo poderoso, que es Dios, donde hay problemas, patícame que te tengo, aleluya, como dice, dice que, se resolvió, eso, pero yo, dice que se resolvió, dice que se le presentaron, tres hombres, Abraham, que es cuando se le presentaron, estos tres hombres, Abraham le dieron, le dieron claramente, la esposa tuya, tendrá hijo, dice que cuando le dicen, que la esposa, tendrá hijo, fue una sorpresa grandísima, para la esposa de Abraham, dice que la esposa de Abraham, era de 98, mamá, yo oigo a mi hermano, 98 años, Abraham de 99, era de, santo Dios, dice que, siendo de esa edad, dice, que luego, Sara, cuando le dicen los hombres, que la eternidad, que ella tenía, ya se iba a ir, porque llegó el Todopoderoso, llegó Dios, Dios rompió, esa eternidad, hoy en día, se dice en la ciencia, que una mujer, ya de 39, a 40 años, dice por ahí, ya tiene problemas, anda dijo, que difícil, ya la dijo, pero sin embargo, esta mujer, esa es la avanzada, pero sin embargo, Dios, obró de una manera especial, porque esa promesa, estaba ya, esa promesa, estaba, dice que se cerrió, dice que cuando se rió, el hombre le pregunta, ¿y de qué te ríe mujer? ¿de qué te ríe? ¿tú crees que tú, no puedo tener hijos? dicen que inmediatamente, ella, ella dijo, no, no, yo no me río de eso, dicen, sí, tú te estás riendo, de eso, dicen, que ella le dijo así, porque se asustó, cuando le dio, de qué tú te estás riendo, porque ella entendió, que en la edad que ella tenía, a esa edad, ya no podía tener hijos, porque ella ya hubiese hecho, también, con la esclava de ella, la servidora, se la dio a Abraham, para que Abraham, tuviese, a Ismael, porque ella entendía, que yo y no lo más le sabía, porque a Dios, no se le puede ayudar, iglesia, a Dios, no se le puede ayudar, Dios, es todo, es todo, nosotros, tenemos, que dirigirnos, de él, no lo ayudó, en nada, aleluya, que pase todo, a su debido tiempo, no importa, que vengan un año, no importa, que vengan dos años, no importa, que vengan tres, no importa, que vengan cuatro, pero espere ahí, espere ahí, pacientemente, dice el salvito David, espere ahí, y se inclinó, a mi iglesia, y oyó mi glamour, y me hizo sacar, del pozo, de la desesperación, del lodo, se la gozo, y se puso, mi pie, sobre mi peña, y empezó, mi paso, luego puso, cántico en mi boca, y alabanzado, por Dios, y se verán esto mucho, y temerán, y confiarán, en Dios, bienaventurado, bienaventurado el hombre, que puso, en Dios, su confianza, su confianza, y patria, a los abendidos, quiero que se desvieran, para mentir, iglesia, iglesia, fuente de pie, fuente de pie, que puede, doce minutos, que me dieron la vida, ahora, gracias a Dios, por este mensaje, gracias,